Bueno, hay que demostrar a la Junta de Andalucía que es, y eso es lo que prevé la ley, y así se ha de considerar una experiencia segreta. Lo demás ya es político, es ya irse por las nubes. Ahora que he dicho política, irse por las nubes y la Junta de Andalucía, no quisiera que se me fuera esto porque, huevo a lo mismo. No es una cuestión política de un partido comunista, de un socialista que diga esto o lo otro, no. Es una cuestión social del pueblo, de ese pueblo, ya lo he dicho, que se quiere sentir responsable, que quiere coger las riendas de su destino y decir, señores, yo mando aquí el nubes. Por lo tanto, aquí de política no se está tratando ni se debe tratar nunca. Esto no es un tema político, es un tema de futuro de este pueblo, del mejor futuro que le podemos dar a nuestro pueblo. Por lo tanto, no se trata de un tema político, vuelvo a repetir, aquí no hay política niña. Y me parece que la candidatura así surgió, con esa novedad, intentando englobar a todos los intereses del pueblo, y por lo menos hasta que seamos pueblos y tengamos por lo menos los servicios mínimos para que este pueblo visione, yo creo que no deben haber partido político, y menos en este tema. Han de ser los representantes de un pueblo los que en nombre de ese pueblo inician este periodo. Luego quisiera ir al tema de la Junta Andalucía. ¿Por qué si está legislado, qué condición ha de cumplir un pueblo que no tiene ayuntamiento y quiere tenerlo? Y si lo cumple y lo demuestra y lo entrega, ¿por qué se mueren allí? Porque hay otros pueblos que sin embargo no se les contestan, y a otros se les está empezando a contestar. ¿Por qué la Junta decía expedientes de segregación no, las segregaciones no, señor, el consejero venga a declarar que no hace años, y sin embargo vemos cómo Sácalo consiguió elegido hace unos años, en Calverío, Callao de Rosar, Torre Molino, Villafranco de los dos días y a sus días. ¿Esto por qué? ¿Por qué nuestros políticos son, podemos decir, tan ilegales? ¿Por qué van en contra de la norma? Si unas personas quieren realmente ese juez en el futuro y demuestran que tienen recursos para mantener ese ayuntamiento y esos servicios, ¿por qué no se les da? Yo creo que no hay respuesta. Es simplemente... No podemos decir una cabezonería. Algo político, precisamente. Intentan parecerse poner el tope de que si hace falta 5.000 habitantes, de que si hace falta estar a 10 kilómetros de población. Señores, todo eso es un cuento chino. De periodista o del consejero de gobierno de Brasil, de quien sea. Eso es ilegal. Ojalá, cuando planteemos el expediente de segregación, ya es que lo vamos a plantear, ojalá nos contente la Junta de la Universidad. No porque es que no tenemos 5.000 habitantes. No porque es que resulta que está usted a 10 kilómetros y medio y tiene que ser atroz. Ojalá respondan por eso. Porque la ley no prevé que la de eso. Y tiene el recurso ganado apenas va a llegar a los tribunales. Eso es lo más importante. Lo cierto es que no hay ningún motivo para que la Junta de Andalucía se niegue en rotundo a que el pueblo tenga una personalidad, que tenga una capacidad de ser dueño de su pueblo. No existe ninguna razón. Y lo cierto es que ellos mismos se contradicen. Llevan años diciendo que no, y sin embargo están aflojando. Y precisamente cuando el pueblo realmente le enseñó a los dientes como ensangro, inmediatamente, o preparando del malo alquivio. Y hubo unas elecciones locales, como se llevaba a interés, bastante especiales, donde los concejales de ese núcleo eran mayoría en Puebla del Río, un ayuntamiento ingobernado. Entonces, la antigüedad de la expediente de segregación en función de meses. Vemos como, por un tope alto, o simplemente por despistar, pero lo cierto es que cuando llega la hora de la verdad, tienen que ser un chavo de la ley. Y darle una razón ante la tierra. Y darle el pan al dueño de ese pan, que lo pide además, y que se lo demuestra. Yo creo que eso es fundamental. Yo quisiera también decir que el expediente de segregación, ya he dicho que es un follón de papeles, es una cosa larga, una cosa compleja, donde nosotros más o menos nos tenemos que entender como un experto, como un abogado, que nos lleve. Es una cosa difícil, ya le digo. Hay que manejar una serie de datos, de asientos, de presupuestos, comparar, desplazar. Pero cada una cosa posible, señores, que está legislado ahí, que si usted demuestra eso, de que tiene población, territorio y riqueza para generar, para alimentar a ese ayuntamiento, ¿qué hace? Pues préste los servicios mínimos, ¿qué le dice la ley? Mínimos, ¿qué le dice la ley? Si usted demuestra eso, tiene que conseguir la sección, porque hay que escuchar por eso. Y yo lo que creo que ahí es donde hablamos de eso. Que no se trata de un hecho o de un acto de firmar, poner la firma en este documento, que es uno de los que tiene que ir, la firma de los vecinos. Y bueno, ya vendrá, ¿no? Hay que elaborar ese documento, y otro, y otro, y otro, y cuando se termine entregado. Y luego decirle a la junta, señores, que estamos aquí, que llevamos razón y que quedamos en nuestro paso. Y hay que estar convencidos, para llevar a cabo una serie de acciones, y enseñarle a la gente que realmente tenemos razón. Que no le vamos a quitar a nadie nada, simplemente que vamos a recoger lo nuestro, directamente, no a través de nosotros. El expediente de segregación, la ley incluso prevé, que pueden ser los ayuntamientos, como es Cañada de la Rosal, los que inicie el expediente. En Cañada de la Rosal, todos los concejales se pusieron de acuerdo, ya por el año 83, que iniciaba un expediente de separación de Cañada de la Rosal, del municipio de la Oroción. Y fue el mismo alcalde, que era de Cañada de la Rosal, todos los concejales, los que llevaron a cabo ese proceso. Y hicieron medio del expediente. Otra posibilidad, es que la propia Diputación Provencia hay ni sin expediente. Igual que el ayuntamiento. Otra es que la misma Junta de la Rosal, por la declaración del Gobierno en Madrid, lo puede licitar. Eso no está ocurriendo en ningún sitio. A pesar de que pueda haber alteraciones de orden público y problemas, la posibilidad que más se utiliza es la de los propios afectados, los propios tontos, que se quedan sin recursos y demanden ya de ellos, los que se reúnen y dicen señores, nosotros lo vamos a hacer, y la ley lo prevé. Que sean los vecinos, los que por mayoría firmen un documento donde indican que quieren iniciar un expediente de seguidificación para en su día ser un municipio. Y esa es la posibilidad que a la Rosa le quieren. La otra, por supuesto, es el presidente de Santaella y es el presidente de Santaella. Además, es un orgullo para nosotros que seamos nosotros los que pongamos en marcha. También voy a decir que este proceso no puede ser largo. El abogado no dice que puede tardar desde que se firme el documento y el secretario certifique que los firmantes son vecinos de la Liza Rosa. Desde ese momento nos ha ido siete meses. cinco, o sea, yo siete. Depende de la complejidad de los documentos que hay que aportar y depende de la capacidad que se dé también el secretario o hacienda en respondiendo a nuestra petición. Son una serie de documentos. Son una serie de documentos, pero bueno, ya he dicho población, territorio y riqueza. Eso es lo que queremos tratar. Por supuesto, el documento primero es el documento de los vecinos diciendo que quieren segregarse. De los vecinos del núcleo que se quieren segregar. En este caso somos tres núcleos. Oficialmente nos vamos a segregar las casillas y el estado de la Liza Rosa. Luego hay que aportar un plan del término del territorio ese que nosotros consideramos, de la zona de influencia de la Liza Rosa. Luego hay que aportar un informe diciendo que el ayuntamiento que resulte, es decir, el ayuntamiento de Santé y el intendente y el intendente de la Liza Rosa tienen recursos suficientes para mantener los servicios a los que estamos obligados. Yo quisiera decir que los servicios a los que está obligado el ayuntamiento son todos los municipios están obligados y esto es lo que luego hay que tener dinero para mantener estos servicios. Y lo que hay que demostrárselo a pesar de que hay ahora mismo ayuntamiento que no lo estamos manteniendo como es Santa Bella por respeto a nosotros. Bueno, para acceder tú a ser un ayuntamiento tú tienes que demostrar en los documentos de que tú tienes dinero suficiente para mantener estos recursos y que además le dejas a Santa Bella dinero suficiente para mantener los recursos. Es un documento muy importante. Los servicios políticos que hay que demostrar son alusrados públicos, cementerios, recogidos de basura, limpieza de la vía pública, abastecimiento de agua, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación de la vía pública, control de alimentos y bebés. Estos son los servicios que hay que mantener. y los servicios que hay que hacer. Con toda la documentación que consigamos de la Ayuntamiento de la Ciudad de Asiento, hacer un proyecto de reparto de todas las cargas, créditos de todos los bienes de la ciudad. de las casas, de las sopares, de préstamo del banco de crédito local, de todos los recursos que tiene el Ayuntamiento. También el proyecto del personal también del Ayuntamiento. Aquí tiene que ser muy curioso para el abogado como una cosa. Porque en Calla del Rosal estamos bien repartidos. En el presidente de Seguro y yo, como había gente trabajando en Calla del Rosal y en la Luciana, lo que dijeron es bueno los que estén trabajando en Calla del Rosal que se queden y los que tengan que se queden. Si alguno quiere experimentar, lo uno por otro. Aquí nosotros no tenemos a nadie. Tendrían que venir aquí y crear una plaza o aportizar aquella para crear. ¿Entiendes? Alto, y el público y el cliente. También hay que que mandamos certificado el número de lectores que somos y el de vecino y habitante. Yo quisiera repartir esto para que como ya se sienten un itallado y repartirlo. Y eso es un papel que Maribel y yo hemos sacado del Ayuntamiento este verano. ¿Parte lo por ahí? ¿Verdad? Si hace falta más que alguien haga con la causa para que si antes quiera tener más. Este papel es del Ayuntamiento, del presupuesto ordinario del Ayuntamiento. El presupuesto ordinario del año 1986 es el que hemos estudiado por los años 80. Si es que no estábato final, es que lo hicimos en verano. Entonces hemos de glosar por partida el presupuesto. Hemos de glosar el presupuesto. Este es el capítulo de ingresos. Esto lo hemos sacado de los libros, vamos, pero no lo vamos a intentar todo. Número a número está ahí sacado. Entonces, de un presupuesto total que al final se nos olvidó grabar los generos 84.000 de presencia del presupuesto ordinario del Ayuntamiento, la parte de la Villa Rosa es un futuro que podría corresponder a esa red que es el que genera. y entonces lo hemos sacado y esto es lo mejor no se ha situado porque el abogado no lo considera. Ahora solo las preguntas. Lo que quiero llevar a colación es lo que yo hago como en los bícines. Lo que pasa es que allí en los ayuntamientos nos daban los libros que eran, ya hubo lo que hizo. Nos daban los libros que era más difícil llegar y acceder para hacerte una idea de lograr el tema. que iban dando lo que iba ingresando el ayuntamiento día por día y no por partida. Y aquí lo tenemos. Estos datos yo no los tuve en este tiempo porque fue imposible poder ir sumando día a día lo que iban obteniendo. Lo más cómodo de la serie de ese libro son los ingresos por partida y etc. Lo que quiero decir es que aquí incluso podríamos agregar un poco qué es lo que el ayuntamiento se gasta en nosotros. Qué es lo que ese padre al que le damos nosotros nuestros recursos. Qué es lo que nos damos. Porque eso es lo que multiplica a fin de cuentas el pedido de segregación los dineros. Los dineros para mantener ese servicio o para tener una serie de servicios que no tienen. Yo no sé aquí el ayuntamiento que se gasta. La limpiadora el alumbrado si es que funciona cuanto funciona y alguna inversión que se haga. Las obras no están aquí metidas ¿eh? Más vamos a la ley pone que el ayuntamiento además del presupuesto ordinario dispone de una cuenta aparte de otro presupuesto en los mítines ya lo hablaba yo que se llama la obra de independencia donde en esos valores independientes hay en 1986 56 millones de presentes ¿eh? Si el presupuesto era 84 hay 56 millones de presentes y ahí está cosas muy importantes como las obras de hacer o subvenciones que da la limpiación o el ordenador que se compra lo meten ahí o máquina de escribir se paga por el presupuesto o bien por esa cuenta o sea que son recursos que el ayuntamiento tiene aparte del presupuesto lo que quiero decir es que ahora hay una idea es que no somos tan pobres o por lo menos el municipio no es tan pobre no sé si sabéis que el año pasado un superávit del año 86 ¿qué año? de 12 mil horas de paseo del ayuntamiento de Santaella patrimonio la hoja de patrimonio me la he dejado atrás del ayuntamiento de Santaella no sé si en alguna remodelada o la he dicho pero bueno es inmenso ya despinja el ayuntamiento de Santaella no solo aquí en la zona de influencia de la guía rosa sino en todo el municipio entonces todo eso todo eso es lo que justifica que hay una riqueza entonces repartir esa riqueza y aparte que nos corresponde a nosotros es lo que hay que justificar que es suficiente para mantenerlo y eso es un sitio os podéis dar una idea de este presupuesto que sean 17 millones que sean 18 que sean 20 que por supuesto al tener ayuntamiento tutupai piden la ejecutación y consiguen más que nosotros que no podemos que vamos a tener metro que tutupai por lo menos os voy a dar seguidamente un poco la normativa que hay sobre esto para que sepáis ha sido cierta de que esto es posible de que esto está legitado y de que no es una ilegalidad ningún descalo ningún desprecio nada simplemente pedir lo que lo corresponde por lo menos y la de gente no lo está absolutamente nada ¡Gracias!